Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialsNet. En esta ocasión vamos a ver el vídeo de ejemplo con ficheros binarios. Lo único que vamos a realizar es, vamos a tener un fichero, lo vamos a pasar por nuestro programa y vamos a verificar si es un fichero ejecutable. Entonces lo que he hecho yo para realizar esta pequeña aplicación simplemente de prueba es tener un tipo porque para comprobar si un fichero es ejecutable debemos mirar los dos primeros bytes del fichero y comprobar si el primero es igual a la M mayúscula y el segundo es igual a la Z mayúscula. Entonces tengo estos registros de dos campos tipo byte que van a ser esas dos letras o esos dos primeros bytes que vamos a revisar. Luego tenemos un fichero FFile que va a gestionar el fichero de entrada y L va a ser de tipo longin y va a representar el número de elementos leídos y T es la variable de la estructura que gestiona esos dos bytes que vamos a leer. Entonces, bueno, aquí tenemos una primera línea que nunca he hablado de ella porque no quería incluir más complejidad. Entonces hay que resaltar una cosa. Nosotros cuando utilizamos Reset, pues sí que funciona en modo solo lectura cuando trabajamos con ficheros de texto y lo mismo ocurre con Rewrite. Pero si por ejemplo utilizamos otro tipo de ficheros, estas aperturas son de lectura y escritura. Entonces lo que hacemos es establecer el FileMode. Por defecto está en dos y si está en uno significa que es modo escritura y si es cero es que es Reazonly, o sea, solo lectura. Bien, luego, pues bueno, pasamos, o sea, asignamos a f el parámetro R1, o sea, el primer argumento, y abrimos el fichero en modo lectura. Naturalmente, pues aquí podríamos o podemos incluir directivas de precompilación para la apertura y a continuación leo el primer byte del fichero F, compruebo de que se ha leído correctamente, a continuación leo el segundo byte, compruebo que se ha leído correctamente y a continuación muestro esos datos y verifico si el primer es igual a M y el segundo es igual a Z y conforme a eso, pues muestro un mensaje por pantalla. Bien, entonces voy a complicar ese código F8 y voy a poner la consola de Windows y lo que voy a hacer es irme, por ejemplo, a CD Desktop curso, vamos a colocar así, curso de manera de tal, y leo, o sea, dir, me voy a 09 y aquí tenemos el fichero ese ejecutable, o sea, ese ejecutable.exe y a este le pasamos como argumento pues un fichero, entonces, por ejemplo, le vamos a pasar el fichero ejecutable.o entonces le pasamos como argumento ese dato y como veis dice fichero no ejecutable y nos espera ahí con un readline para que no se vaya, naturalmente si hacemos por consola, pues aunque se vaya no importa porque estamos en la propia consola y por ejemplo, si a ese ejecutable.exe le paso el mismo fichero, o sea, es un fichero ejecutable, pues me dice que es un fichero ejecutable, como veis, mz. Pero para hacer otra prueba, pues vamos a probar con otro ejecutable, por ejemplo, vamos a irnos a ac, por ejemplo, archivos de programa, nos vamos por ejemplo a, o sea, cfpc, por ejemplo, desde fpc, y aquí nos vamos a este, a esta ruta, bueno, claro, es que le he pasado una ruta, de por eso me da un error, aquí veis, porque ha hecho un reset, y no hemos comprobado nada, por lo tanto, error en tiempo de ejecución, vamos a irnos a bin, nos vamos también a este valor, y en definitiva, vamos a ir, por ejemplo, aquí ya estamos en, en ese fichero, r.exe, que es un fichero ejecutable, entonces, si hacemos esto, como veis, dice fichero ejecutable, es más, si hacemos la prueba ahora, con el propio fpc.exe, el comprador de Free Pascal, pues como veis, también dice que es un fichero ejecutable, bien, vamos a ir, por ejemplo, ahora al escritorio, o sea, vamos a hacer una prueba, y vamos a probar, a probar con otro, otro fichero que no sea ejecutable, entonces, cusers, users, manual, desktop, puede ir por, por home path, pero bueno, y por ejemplo, vamos, a coger el fichero, este que tenemos aquí, que como veis, termina en .mpt, es un archivo de audio, lo pasamos por el, por el ejecutable, como veis, dice que no, y los dos primeros, balson, la letra i, la letra d, representados, con naturalmente, la codificación ASCII, bien, pues, eso es todo, por este vídeo, y este ejemplo, espero que os haya gustado, y que haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo vídeo, con las directivas de precompilación.